La crema de champiñones Campbell's es mucho más que una crema. Es el toque secreto para preparar deliciosos platillos en sólo cuatro fáciles pasos. Busque en cada lata una suculenta receta. Con la crema de champiñones Campbell's, las recetas no se quedan en el papel. Son delicias para su familia.